Es decir, acudimos ante la Fiscalía General del Estado. Para nosotros sería muy fácil presentar ante medios de comunicación o en redes sociales las evidencias, los datos de prueba y elementos. Pero sin embargo, nuestro candidato, Mario Riestra, en una firme convicción por el Estado de Derecho, señaló que deberíamos acudir a las instancias porque esto no se trata de un linchamiento público. En esta, hemos aportado los elementos y datos de prueba, evidencias como testimonios. A la autoridad lo hicimos de manera inmediata, espontánea, estamos coagulando a la integración de la misma investigación. Pero también debemos señalar que con el video editado y difundido, lo único que se convalida son los mismos datos de prueba que hemos aportado desde el principio. ¿Esto qué quiere decir? Jurídicamente hemos demostrado que las circunstancias de modo tiempo, lugar y persona son irrefutables. Es decir, que este tuvo lugar en el momento, en el tiempo, en el espacio y con las personas que señalamos desde el principio en la denuncia. Gracias. Gracias. Gracias.